que tal amigos bienvenidos a un cambio de vida el día de hoy quiero compartirles un tema breve pero que creo que es muy interesante analizar la vida es movimiento entonces porque estamos viviendo estáticos porque estamos pasando el tiempo estancados en un lugar sentados solamente la oficina en el trabajo en el carro pero nos damos la oportunidad realmente de movernos si ustedes observan todo el entorno en este planeta está siempre en movimiento nunca se detiene de igual forma la vida la vida es movimiento continuo es evolución es transformación cuando se trata de nuestra vida pues creo que debemos sumarnos a esa energía a esa energía vital que está moviendo todo en el universo y no quedarnos nosotros ahí jalados sólo por ella sino ser partícipes de esa fuerza incrementar nuestra energía y aplicarla para nosotros mismos movernos avanzar para estar siempre activos esto es un aspecto que se reflejará por supuesto en nuestra salud al final de cuentas nuestro paso por esta vida que serán 50 60 70 80 90 años y algunas personas que llegan a superar los 100 años pero lo importante es que ese tiempo que duremos aquí que lo aprovechemos y lo disfrutemos y cuidemos siempre el más grande tesoro con el que la mayoría tenemos la bendición de nacer la salud hay muchas personas que desde que nacen ya tienen algún problema de salud si nosotros tuvimos la bendición de nacer con salud y tenemos hoy por hoy en este momento ese tesoro hay que cuidarlo hay que apreciarlo hay que valorarlo y hay que nutrirlo todos los días el movimiento en el día a día es algo que nos va a mantener saludable es algo que te puede ayudar a estar más activo a estar más lúcido de tus pensamientos a tener mejores ideas a crear cosas activar tu creatividad a tener ese poder que nos dio el universo dios o como le quieran llamar para crear nuestra realidad entonces no importa en qué momento te encuentres en este momento en tu vida en qué situación física si tienes sobrepeso si estás muy muy delgado no importa es comienza a hacer movimiento en tu vida movimiento en este cuerpo que nos dio la naturaleza para hacerlo más fuerte cada día para hacerlo más resistente para mantenerte más saludable y para simplemente transitar por esta existencia de una forma más feliz y saludable así que un cambio de vida se toma a cada momento decisión tras decisión marcan la diferencia entre lo que hemos vivido recuerden ya no existe es el pasado entre lo que queremos vivir en un momento presente que estará más adelante porque lo único que existe es el aquí y el ahora recuerden por ahí como dicen el camino del guerrero cuando te pregunten qué hora es simplemente decir ahora dónde estás aquí así que a vivir presentes a vivir aquí y ahora felices y en movimiento y que vamos a continuar el movimiento de este día felicidades a todos un cambio de vida está para servirles y